Mi hermano del alma, ¿qué pasó? ¿Cómo andamos allá? ¿Cómo está España? ¿Cómo está Argentina? ¿Qué placer saludarlos desde esta República? Me hay que hablar bien, bien, la risa de Ben. ¿Cómo se ve? El que disfrutó, el que gozó, el que caray, qué envidia, ¿eh? Renovado, renovado, renovado al cien por cien, con una carcajada de oreja a oreja, podemos decir así. Y nada, nada mejor que arrancar el lunes y la semana con usted, mi querido Armando, con la buena energía que siempre nos traslada desde allá, desde México. Además con una camisa muy sexy, míralo, míralo, míralo. Sí, 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 sí. Tanto tumbo y ahora vamos con el cliente y toca haciendo ahí esas cápsulas donde salen un día reitos caminando como que nadie nos ve. Claro, exactamente, exactamente. Tú lo has dicho mejor que nadie, ¿eh? La moda hecha persona en el señor Ben Gómez para arrancar este lunes. Y si hablamos un poco de turismo, vamos a arrancar a hablar con Armando, a quien le agradecemos el tiempo, como siempre, de turismo médico, que es muy importante, pero no sé si toda la gente está verdaderamente actualizada sobre este sector del turismo. Armando. Armando. Así es, mi querido Augusto, mi querido Ben Gómez. No sé que fuera de esta naturaleza, este volumen. Y nomás en México, la rama económica es superior a los 8 mil millones de dólares anuales. Qué cosa tan impresionante. Y bueno, países como... que son líderes en este tema, pues obviamente Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, por supuesto, ¿no? Y también Colombia anda en el mercado internacional, pero es donde dices que hay... ¿Cómo es posible que tengamos una industria de la que no hablamos mucho, pero que se da de forma muy importante a nivel mundial? Mi querido Ben, mi querido Augusto. Yo platicaba hace poco con el doctor Saldívar, quien es uno de los cirujanos estéticos más importantes de México, y él hablaba de que hace una década andaba en el 80% de cirugías estéticas entre mujeres y un 20% hombres. Bueno, esa brecha se ha cerrado, mi querido Augusto, mi querido Ben. Actualmente ya andan en el 60% mujeres, 40% hombres, y se espera que en esta década se empate esa cifra. Fíjate, y los estándares importantes que se han venido dando en este tema, pues se ubican, si hablamos en turismo médico que no es estético, bueno, pues está la cardiología, la oncología, la neurocirugía, la oftalmología, pero luego tenemos la cirugía bariátrica, que ya no está considerada solo como algo necesario dentro de la cirugía, sino ya como parte de una enfermedad. Bueno, yo soy uno de ellos, tú sabes que he bajado ya 60 kilos desde que me operé. Y bueno, tenemos también la cirugía bariátrica, la cirugía plástica, entre otros servicios de salud. Y hay países como en Europa, donde la cirugía bariátrica, por ejemplo, y este tipo de cirugías otanológicas y oncológicas, ya tienen forma parte del sector salud, mi querido Augusto, mi querido Ben. Bueno, qué importante lo que nos dices, Armando de la Garza, desde México, un gusto saludarte, como dices tú, un gusto saludarte, mi querido Augusto, mi querido Ben, pues bueno, un gusto saludarte, nuestro querido Armando. Prácticamente, además, hay que recalcar que no hay estacionalidad, es decir, para el turismo médico no hay estacionalidad, y además, calculo que en este turismo también se busca la autenticidad, ¿no?, al hablarnos de lo que son cirugías estéticas. Sí, sí, totalmente acuerdo. Hablé con algunos directores médicos, por ejemplo, el doctor Alfredo Gobera Farro, quien es invitado del Consejo Mexicano para el Turismo Médico, y líder del Comité del Turismo Médico y del Clóset de Querétaro Médico de Salud, y él me decía que la parte importante de esto es que hay destinos que son predilectos para las operaciones, como podría ser el caso de Monterrey en Nuevo León, Ciudad de México, Guadalajara, y ustedes en Buenos Aires, Bogotá y Colombia, allá en Brasil igual, pero ¿qué sucede? Que ese turismo también acarrea turismo lúdico y también turismo de placer, ¿por qué? Porque regularmente van acompañados de familiares, bueno, no están en el hospital, y que requieren una recuperación al menos de una semana para poder viajar vía aérea en algunos casos más, entonces ocupan algunos destinos de placer para la recuperación, en la que, bueno, te operas, tu familia es de esto, tanto en la playa, en un buen destino colonial, que es de Inal, por lo mágico, y hacen su estadía un poco más largo, y al menos hace 15 días, en algunos casos, algunas veces más, entonces esta es la importancia de la rama de este tipo de turismo que yo veo. Armando, escuchándote también y poniéndote como ejemplo con, bueno, tu gran trabajo desde la naturaleza del cuerpo en realidad, ¿cómo este turismo ha ido ganando lugar con cosas específicas como la que acabas de contar, una familia con un integrante que tiene que hacer un paso desde una cirugía, sea la que sea, que por ahí resulta hasta traumático los días previos, cómo puede llevar el turismo a tener lugares ya totalmente preparados para recibir una familia, para que el momento no sea tan dramático, y para que el postoperatorio también pueda llegar a ser hasta incluso de una manera, o un estilo para vacacionar, ¿no? Claro, y ahorita se estima que dentro de la rama que pudiese dejar una familia, a una persona, a un destino, pues el tema de la cirugía y hospitalización apenas abarca el 35, 40 por ciento, el otro 60 por ciento ya lo tienes porque la familia y los pacientes ocupan gasolina, dejan propinas o tips, como se le llama, ocupan hoteles, ocupan hospedaje, desan una comida, cena, entonces la cadena económica que deja el turismo médico es muy amplia, es grandísima, y uno piensa que los médicos o los hospitales son los que se llevan el total de pastel, y eso no es cierto, en mi vida Augusto, la verdad es que no es así, el turismo es tan benévolo y tan hermoso que deja dinero para todos, inclusive hasta los que despachan gasolina, que reciben propinas, como es el caso de México, no sé si sea igual allá en Argentina o en España, pero aquí México es un país de propineros, todo el mundo en la cadena de valor turístico es cierto, o tips como le dicen en el estado. Claro, y es fundamental, es fundamental. ¿Tú practicas el turismo médico? No, todavía no he tenido la posibilidad, pero sí he leído cuando sabía que íbamos a charlar de este tema con Armando, y me llamó soberanamente la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un lugar que es ya como una clínica, como para que la gente entienda médica, que tiene un hotel adentro y que tiene paquetes turísticos, depende la cirugía que te haga. Por ponerte un ejemplo, vas a operarte de apéndice, hay todo un paquete para vos y tu familia, para que vos puedas realizar este tipo de actividades según la cirugía que has tenido. Mirá hasta dónde van de la mano, tanto la medicina como el turismo, ¿no? Claro, claro, me quedo a gusto. Ahora también hay un tema que debemos de considerar, que son por ejemplo los países asiáticos, Tailandia, etcétera, que están muy fuertes en el tema de turismo de salud, turismo médico, por los bajos costos, pero con una baja calidad. Sin embargo, en ese tema, México ha recuperado un gran espacio porque te cuesta la mitad o menos de la mitad de lo que te costaría una cintia en Estados Unidos por los valores y por los seguros que representa esto. Entonces, operarte en México te cuesta una tercera parte de lo que te cuesta operarte en un hospital en Estados Unidos, derivado de muchísimas razones. Pero además, yo conozco una gran cantidad de médicos en nuestro país que operan en Estados Unidos, operan en Canadá, y viajan allá y cobrando cuatro o tres veces más de lo que cobrarían aquí en nuestro país. Y eso totalmente también convierte a México en una gran potencia. Igual Argentina. Argentina, yo sé que definitivamente el tema de los servicios médicos es mucho más económico de lo que pudiese ser en Estados Unidos también. Operarte en Argentina es muy económico en relación a lo que te costaría operarte en Dallas, en Houston, en Nueva York, en Chicago, etc. Sí, México es un país que está muy bien posicionado en esta rama del turismo, que es el turismo médico, que incluso hay proyectos que se van a llevar a cabo en el 2024, incluso 2025. Yo recuerdo que hemos contado algunas de estas informaciones el año pasado y eso habla a las claras del gran trabajo que está haciendo la parte médica y social en tu país, mi querido Armando. Sí, sí, definitivamente. Te digo, en nuestra próxima publicación que sale para Tianguis en el Ministerio de Navarra TV, claro, en la publicación que ustedes me hacen el favor de presentar cada vez que estoy aquí, vamos a dedicarle un espacio muy importante al turismo médico y hablando de algunos hospitales que están de gran gama, que están en el top 3 en México, con algunas entrevistas de médicos y de eminencias médicas y que hablan perfectamente bien de todo. Fíjate, le voy a volver a repetir, me queda gusto, ven, estamos hablando que a nivel mundial son entre 100 y 150 mil millones de dólares la rama que deja el turismo. No sé qué otro segmento del turismo deja una cantidad como esta y que México representa 8 mil millones de dólares. Eso nos hace... Fíjate, en México ahorita que hablaba de los destinos posicionados en todo gusto en turismo médico, fíjate, nos... me encontré con que están destacando Ciudad de México, pues obviamente, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, por la proximidad con Estados Unidos y sobre todo en el tema odontológico y oftalmológico. Pero aquí vienen los lugares de la Paz, Los Cabos, Chihuahua, Ciudad Juárez, Puebla, Cancún, Puerto Vallarta, Hermosillo, Mérida y Querétaro son los principales destinos en México en el que se está dando ese turismo oficializado que, bueno, que tiene tres gamas, el turismo wellness, el turismo de salud y el turismo de bienestar que también abarca un espacio muy profundo y muy amplio en el tema del turismo médico mi querido Bén mi querido Bén mi querido Bén Armando, la verdad que es un tema que podríamos charlar mucho tiempo más, seguramente lo vamos a volver a dialogar en el transcurso de este año en 360, pero como siempre agradecerte el tiempo y el llevarnos siempre imaginariamente a México es un verdadero placer, así que agradecerte por el tiempo y por hablar de este turismo médico que sigue creciendo a nivel global y es muy importante destacarlo. Claro, voy a platicar con Julieta para ver si les paso los datos de dos médicos especializados o tres que conozco que aquí conozco muchos médicos que están metidos al 100% en este tema tanto de salud y bienestar que son eminencias médicas en nuestro país y que operan en Estados Unidos y que están metidos en esto porque esto es una información que yo creo que debemos ampliar y debemos dar a conocer las potencias a nivel mundial que están trabajando en el turismo de salud mi querido Ben Gómez que hoy viene muy sexy y viene ya listo para hacer su primer tiktok y mi querido Augusto Armando querido te mandamos un abrazo muy grande y estamos en contacto como siempre claro que si mi hermano oye ya viene ya viene verano allá en España y hay que hablar de los lugares allá en España que están preparándose ya para para el verano mi querido mi querido Ben porque caray España es el lugar que más turistas recibe en toda Europa si señor si es más arranca todo es más ahora nosotros te despedimos pero vos quedate viendo 360 porque justamente de algo de eso me parece que va a hablar Ben Gómez así que quedate prendido te mandamos un abrazo muy grande chao chiquillo vamos a ver que nos cuenta de España seguramente estaba ahí con un gran bikini en una tanga tirado ahí en las Canarias en color blanco además para resultar un abrazo grande Armando nos vemos un abrazo a Argentina y España me quedo Augusto me quedo vengo es que placer estar con ustedes como cada 15 días aquí en 360 Trave un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo